Estamos subiendo el nivel, que llegará más alto, que tiene muestra rapidez, la duda tiene algo exacto, el mundo tiene que perder, no hay tiempo es mi cartón, aquí lo hacemos, ¡cargón! Piro el tiro, mato a mi enemigo, no me giro, pero miro por la mira, te persigo, no me para ni un vampiro, yo le quemo con mi tiro, siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro. Primo, soy como un zafiro, mi rap es orofino, orofino y lo defino como quiero, pego el giro, te lastimo, cada tema que te escribo es una delirio, esquivo bala con mi estilo, contagioso como un virus.